Muy buenas chicos, hoy hemos venido a jugar Racing, estamos aquí con Julen y con Ugaich y bueno, nos van a explicar un poco pues qué hacen y cómo empezaron con todo este rollo que están haciendo ahora mismo, que están petándolo en todos los lados Hacemos lo que podemos, bueno realmente somos Julen y Ugaich y nosotros somos tanderos somos tanderos y vamos a ver circuitos y la verdad es que un día Julen que al final es un máquina, se diseñó él con un poco de plástico, con unos trozos de plástico y dos ventiladores que encuentro en el curro, se diseñó un secador para casco y guantes y lo llevamos al circuito y funcionaba y le dije oye déjamelo que esto me lo voy a hacer yo en madera en plan chulo y ahí yo con un trozo de madera hicimos los agujeros, compré los ventiladores eran ventiladores a 5 voltios, a 12 voltios y luego con un transformador lo pusimos y mi hermano me lo lacó, negro, le pusimos unas pegatinas y quedaron muy chulos y nada, estábamos en el circuito y los llevábamos al circuito y unos amigos nos dijeron oye este menú invento, que buena, que me haces uno, esto lo hemos hecho nosotros, pues si los haríais seguro que los podríais vender y nos miramos y luego al final pues tomando una cervecita, siempre el día después de la tanda, la cervecita después de rodar esa es la mejor del día, pues hablando un poco nos calentamos y Julen que estaba ahí caliente con el tema de las impresoras dijo pues tengo un amigo mío que tiene una impresora, igual diseño algo y se lo mandamos a hacer, bueno pues dale a ver que sale todo esto, ahí está, ahí hicimos el primer prototipo, empezamos a probar a ver que es lo que podía salir y nada, como el mundo de la impresora 3D estaba en auge y dijimos pues qué narices, nos tiramos aquí al pozo y nada, empezamos a hacer los dos secadores, uno con uno chiquitín y otro grande para el casco y nada, empezamos con eso, con el primer desarrollo que era, los primeros, ¿verdad? Eso es, esta sería la primera parte que iría en esta zona aquí atrás montado con el chiquitín, el ventilador chiquitín. Este ahora, este de aquí es el nuevo, este es el actual. Tenemos que el definitivo. Fijaros qué preciosidad, ¿eh? Fijaros, dos, 100% personalizables, que ponen con vuestro nombre, con todo, dos ventiladores grandes. Sí, eso es. Sí, luego, este es el ventilador que había anteriormente, que era un ventilador más pequeño, ¿verdad? Y ahora se puede apreciar que tenemos dos grandes. Fijate qué diferencia. Ahora ya es otro nivel, es otro nivel. Sí, pues pasamos de una fase, la segunda fase y está la fase definitiva ya, la grande, aunque sea un peli más grande, sigue siendo compacto, si lo compras con un ventilador de los que lleva la gente. Sí, sí, de los grandes estos. Normalmente, yo, uno de ellos, siempre llevamos pues ventiladores. Yo tengo uno incluso un poco más grande y siempre poniéndolo un poco para arriba, para que os pongáis un poco en situación, ponemos el casco encima y entonces se seca. Pero fijaros qué diferencia hay llevar eso, pues a tener una cosa bien hecha. O sea, por tamaño, por diseño, por qué es personalizable con los colores de tu equipo, de tu mono, o sea, al final tienen muchas, muchas, muchas variaciones de todo. Como se te puede poner el nombre que lleva aquí, en diferentes colores, podemos combinar múltiples colores, hacia la gente siempre le gusta combinar colores. Eso es. El nombre. Podemos poner todos los colores que sean, el nombre de tu equipo, tu nombre, lo que haga falta. Lo que sea. La historia del objetivo inicial es que seque el casco, que seque los guantes y que sea chulo. O sea, que al final tengas un producto en el que lo tengas tú y que sea totalmente personalizado, ya sea por color, con el logo, como fuere. Y es la versatilidad que te da una impresora 3D, que puedes coger y puedes hacer lo que realmente quieras hacer y quieras invertir en ella. Así que nada, este es un poco el producto y el objetivo es ese. Es que sea un producto para gente, pues, tan vera, como somos nosotros. Que lo que queremos es algo que sea funcional y que, vamos, y que realmente te ocupe poco espacio. Pues ya sabemos, cada vez que vamos, que se va a llenar la furgoneta hasta las cartolas, con las motos y equipación, pues algo chiquitín, compacto y que realmente te seque el casco y no te lo pongas esa sensación de mojado. Muy importante. No hay nada más desagradable que ponerte el casco mojado, todos sabemos lo que es eso, y después de una sudada. Volver a poner el casco mojado es muy desagradable. En cambio, tenerlo seco y ponerte el casco seco, cada vez que vas a salir, ya te da como ese punch ya de, bueno, venga, a por ello. Y los guantes, por más, te lo mismo también. Eso desagradable de ponerte los guantes húmedos, en cambio te lo pones seco, es como si volverías a empezar otra vez, aunque estés reventado. Esa es la clave, ese es el fin de toda esta historia. Bueno, y luego aparte ya, como hemos entrado en el mundo de las pit bikes, que al final hemos comprado pit bikes, nos hemos calentado para entrenar y ya pues... Claro, es lo que tienen aquí también, ¿eh? Hemos diseñado estriberas para al final también... Ahora que los circuitos están siempre exigiendo que no rayemos el asfalto. Eso es muy importante. Una pregunta que te iba a hacer, Julen, eso, que estas estriberas las diseñasteis en función a eso, porque hay muchos circuitos que se le hace, aquí nosotros tenemos uno, ¿verdad? Que es Weñez, que siempre yo he rodado mucho tiempo allí y ahora no se puede debido a eso, a que las estriberas rayaban el asfalto y el chico no nos desraya las caídas. Es más, si vemos, tenemos incluso hasta la evolución de las estriberas para eso mismo, porque nos lo han demandado, siempre que caemos la estribera se prega hacia arriba y esta es la zona que va a contacto. Entonces, le hemos metido más material, incluso para que cuando caes tenga todavía un exceso de material extra, aquí se ve la diferencia, para que vaya rascando contra el asfalto y no llegue a tocar el metal de la moto, de la estribera, el anclaje. Son estriberas que realmente no tienen la misma durabilidad que tiene una de metal, lógicamente, o sea, pero al final, en algún punto hay que sacrificar. ¿Y cuál sacrificamos? La estribera, para que realmente el asfalto no se fastidie y luego siempre nos andemos quejando de que los asfaltos de los circuitos no agarran porque están deteriorados, si realmente es contradictorio para nosotros, quedamos con las dos ruedas y los primeros que caemos y no somos nosotros. Aparte, siendo, ¿verdad?, una pieza muy fácil de cambiar. Exactamente, que tardamos... Lleva un pasador con un... no lleva más que un pasador y un clip. Entonces, es algo para reponerlo súper fácil y lo mismo los topes de caída, que son topes de caída para colocar con el caballete. Claro, esos son los que... Los tipo diabolo. Tienen tipo diabolo con hendidura para el caballete y luego tienen los otros, veis, con el nombre, con todo, súper chulos. La verdad que el tener para diabolo y tal, así no tienes que tener la combinación de los dos, es un avance bastante bueno. La verdad, lo veo muy, muy, muy buen truco. Nada, y poco a poco seguimos dando uso y todas las ideas que se nos ocurren o que incluso se les ocurren a los clientes y no las trasladan. Vamos, todo esto, imprimirlo en 3D y dar el servicio. Y luego, aparte eso, que como lo podemos hacer en diferentes colores y me gusta siempre ir de punta en blanco con el mono a juego, con el casco, con no sé qué, pues te da ese juego de que puedes combinarlo con cualquier color. Claro que sí. Bueno, ¿y dónde podríamos comprar estos productos? Nosotros estamos expuestos en nuestro Instagram, Yuga Racing, y a través de él, o vía los teléfonos móviles o vía email, que está todo apuntado en la página de Instagram, podéis entrar en contacto con nosotros. Somos personas súper cercanas, nos podéis preguntar dudas, modos de uso, limitaciones del aparato, cualquier cosa, que estamos hay 24 horas para responderos. Nosotros trabajamos 24-7, no descansamos ni un día, así que cualquier día que incluso en las jornadas de las rodadas, que suelen ser los fines de semana, nosotros ahí es al revés, cuando más activos estamos, por lo tanto no tengáis ningún problema en contactar con nosotros. Eso es, que suelís ir a varios circuitos también vosotros, ¿verdad? Sí, somos socios de Circuito de los Arcos, vamos a rodar con nuestras motos siempre que hay rodada de los socios, y luego siempre nos gusta a lo largo del año hacer alguna expedición, sobre todo a Motorland, hemos estado en Albacete, pues lo que nos deja de tiempo. Y también tengo oído que vais a estar en la rodada del año, ¿no? Sí, sí, claro, hemos reservado el día del calendario para esa rodada. Eso es, vamos a estar ahí el día 4 de junio, a tope, llevaremos productos para que los podáis ver allí, dejaremos algún secador en el bol de los organizadores para que los podáis probar si queréis, estaremos en nuestro box con nuestros secadores y tendremos algo más, os iremos publicando todo en nuestras redes, os pondremos en qué box estamos, os iremos informando, no queda nada, un mes, en un mes y poquito estamos allí. Sí, eso es. Bueno chicos, os enseñamos la parte trasera del Heft Quarter de Yuga Racing. Aquí está el laboratorio. Estas son las que más trabajan. ¿Eh? Estas sí que trabajan. Estas trabajan a todas. Estas nos las dejamos y habría 25-7 también, estas estarían los 25. Nada, estas son las impresoras, tenemos cuatro impresoras 3D, son impresoras chiquitinas, no son muy grandes, pero realmente para el tipo de piezas que hacemos nos valen. No sé si os sonará para quién es esta chapa. Me cago en día, seguro que es un fenómeno. Seguro que sí, ha elegido un color así poco llamativo. Aquí tenemos también la chapa, ¿para quién será esta chapa? ¡Guau! Esta chapita para Aini, colocaremos ahora en su secador, lo tenemos ahí fuera preparado. Sí, yo sé, aquí estas son las que hacen la magia realmente, las que hacen toda la creatividad que tenemos, son las que lo fabrican. Así que nada, en esta zona, ahora estamos pensando incluso en ampliar ya, porque debido a todo lo que nos estáis pidiendo, necesitamos aquí más chinos trabajando. Va a llegar una quinta impresora en breves, en breves, ya de otro nivel de impresora además, un poquito más grande, más profesional, y para hacer cositas nuevas que os iremos también informando, llegarán cositas, llegarán cositas, llegarán cositas en diferentes colores. Ahí, ahí, estamos deseando verlas. Van a llegar cositas, así que... Sí, hay cositas nuevas en camino. Entonces, poco a poco iremos esto ampliándolo, y ojalá el día de mañana tengamos aquí doscientas impresoras. Esto es un local, muchísimo más grande. Eso, hemos empezado aquí. Seguro de ello que lo tendréis. Hemos empezado aquí, pero hay que seguir divulgando. Sí, señor. Bueno, o sea, como ya que has venido hasta aquí, no te vas a dar de balde, ¿no? No partidies. Sí, hombre, algo que tenga algún producto hecho en 3D. Tenemos que... Tenemos algo aquí para ti, a ver qué te parece. Madre mía, fijaros qué bolsita y todo. Tiene su bolsita... A ver cómo viene. Con su cable, para poder enchufarlo. Se enchufa. Se enchufa aquí. Taca ahí a 220, un par de pegatimitas de Yuga Racing, para que le pongas a la DMV o a la... Eso, eh. O a la esto. Muy importante. Nuestra tarjeta para que nos podáis localizar. El contacto. Y muy importante. Y unas instrucciones de uso, porque al final es un producto de plástico y hay que tener un pelín de cuidadito con él. Eso es. No le podemos exponer a altas temperaturas. Vamos a explicarlo un poquitín, ¿verdad? Eso es. Que es una de las cosas que es importante. Es un producto fabricado en PLA, que es uno de los plásticos que... El plástico estrella para las impresoras 3D y tiene limitaciones por temperatura. Entonces, siempre que lo dejemos en nuestro carro, coche, caravana... Hay que tener cuidado de, si vamos a ir en un día a rodar de altas temperaturas, de no colocarle nada encima, porque puede tener puntos de deformación. Se puede aguantar el calor, pero lo suyo sería que no poner nada encima. Eso, eso es. Siempre que lo guardemos, no colocar nada de peso encima, si va a estar expuesto a temperaturas. Lo demás, el casco se quito, cada vez que nos lo vayamos a poner a rodar. Ay, ay, joder, mirad, es que guapo, qué ilusión, macho. Mira, mira, Shaku 22, hay, con todo, fijaros, hay UR Racing, para los guantecitos, pues menudo regalazo, para estar así de a gusto, eh, venir a verlo. Ahora que te recuperes de la rodilla para poder disfrutarlo. Eso es, a darle jumeque del bueno. Hay que darle jumeque, ahí a tope. Pues muchísimas gracias, chicos, por el detalle, y a ti por venir, hombre. Y que, nada, que con mucho cariño lo llevaremos, y una pasada, una pasada, fijaros, qué herramienta. Pues nada, un placer, chicos. Igualmente, a cuidarse y a recuperarse. Nos vemos en el circuito. Venga, mucho gas. Ay.